Sí, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Vos vas a los Martín Fierro? Voy a los Martín Fierro, sí. Ayer se presentó tu denuncia en exclusiva hacia Lucas en A la Tarde. Sí. Ahí está toda tu verdad. Ahí está toda tu verdad. Sí, sí, sí. Bueno, yo digo la verdad. Sí. Decís la verdad. Sí, sí. Digo que es la verdad, sí. ¿Sabés si Lucas va a salir a responder algo? ¿Te gustaría tener una mediación con él, un encuentro con él? Es que antes de la denuncia hay llamados a mediaciones. Por eso la denuncia llega después de llamados a mediaciones. ¿Vos respuestas, Lucas? El último llamado a mediación, por lo que tengo entendido, se mandó una carta de documento y no estaba en la chapa municipal, ¿se llama? Sí. Por ejemplo, el número de la casa. Entonces, como no se pudo notificar, tengo entendido que se presentó la denuncia por eso. Pero la denuncia lo que tiene como objetivo, primero para mí y después para todo el mundo, que es que con pruebas contundentes, con testigos, se demuestra una relación de siete años. Se demuestra una relación de siete años a partir de casi 17 años, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Siete testigos? Hay siete testigos, hay audios. Por eso también es, para mí es importante también identificar que los colegas, cuando se encuentran con todo esto, se dan cuenta de la realidad. Esto no es una revancha, no es como una cosa de decir, voy por todo, ¿no? ¿No lo haces por los Martín Fierro, como decían algunos? En absoluto, en absoluto. Pero digo, ¿por qué no es una especie de, no es como de la revancha, de la revenja, lo que sea? Si yo como comunicador, a mí me llega una cosa así, bueno, primero creo que lo importante es interiorizarse. En ese caso, cuando él lo presentó, no presentó ninguna prueba, ningún testigo, ningún nada, etcétera, etcétera. A veces uno se puede comer un sapo, ¿entendés? Entonces digo, yo digo, tengo que tener, en algún momento, a mí me pasó de no entender nada. Yo ahora tengo la frialdad suficiente como para entender que hay gente que es importante que vea lo que hay y que tenga la oportunidad de poder verlo. ¿Ustedes fundamentos lo de Lucas? Por supuesto. Digo, sí, sé que hay apuro, pero es importante que lo pueda explicar. Es importante que lo pueda explicar y lo podamos entender. Entonces nos tomamos el tiempo del mundo para que lo podamos entender. Así que si me esperan un segundo, yo lo explico. Dale, ya ahí. Entonces, con fundamentos lo podemos entender. Y el que tiene ganas de entenderlo y tomarse su tiempo, yo estoy abierto también a dárselo para que lo pueda entender. ¿Cuál comenzó a responder en las redes sociales, Lucas, en los últimos minutos? No tengo idea. Yo estoy ahora en la justicia, que es donde tiene que ser.